Gracias por acompañarnos en esto que es la difusión de algo, de un proyecto que después de tanto esfuerzo podemos darlo a conocer a la población para ayudar a gente que realmente para ayudar a otro tiene que estar profesionalizado si no lo podemos ayudar. A ver, ¿de qué se trata? Sabemos que los tiempos que corren hace que tengamos una vida muy vertiginosa por lo tanto tener a lado a alguien que nos ayude para poder andar el camino de la vida porque alguna cuestión del físico no funciona es solamente en este momento exclusividad de un cuidador domiciliario y de eso se trata esta conferencia de prensa. Me acompañan la Magister Eter Bechietti y el Doctor Rodrigo Bolán que son las personas con las que se han puesto sobre sus espaldas crear este programa con una vinculación con el Gobierno Nacional y poder hacer la bajada aquí a Presidencia Roqueza Espeña. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar a la Magister Eter Bechietti que nos cuenta respecto de las características que deben reunir las personas que van a tomar el curso de capacitación. Bueno, buen día. Gracias Raquel por la introducción. Bueno, hoy me encuentro como coordinadora pedagógica de este curso. Este curso es un curso de formación que viene desde el CENAP la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encuadrado en un programa nacional de cuidadores domiciliarios en el cual tienen un objeto de formar a las personas que actualmente se desempeñan como cuidadores domiciliarios y que no tienen la certificación. Este programa abarca todo el territorio nacional y hoy gracias a todas las gestiones que realizamos lo podemos tener aquí en la ciudad. El municipio, en este caso, viene a ser como el ente organizador en el cual se van a apoyar todas las acciones y va a depender exclusivamente de la Secretaría de Gobierno. El motivo por el cual traemos este curso aquí es la fuerte demanda que hay de formar a los cuidadores domiciliarios que tenemos en la localidad. El cuidador domiciliario es el que brinda el apoyo a las personas de tercera edad, a las personas que poseen discapacidad y personas que no pueden valerse por sí mismas. Entonces, al brindar este apoyo, lo que hacemos es evitar internaciones innecesarias. Con este curso estamos formalizando una forma, un trabajo de una persona que no tiene una certificación para que pueda acceder a la certificación y después ser incluida en el programa de cuidadores domiciliarios y en un registro nacional. Queremos generar un doble impacto. Queremos generar una oferta laboral, gente capacitada por un lado y por el otro lado darle mayor calidad de vida a todas esas personas que se encuentran discapacitadas, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Con respecto a las modalidades, características del curso, va a hablar el coordinador general, que es el señor Bolán. Bueno, voy a transmitir los requisitos para el curso de colección de integradores domiciliarios. En primer lugar, va a ser dirigido a personas mayores de 18 años y que hayan finalizado el título primario, es decir, hayan finalizado la primaria completa. Y bueno, para el día de la inscripción se les va a requerir copia de DNI y copia del título primario como requisito esencial. También van a aclarar que esta capacitación es totalmente gratuita y de carácter presencial. Va a tener una parte teórica y en otro aspecto va a tener una parte práctica o de terreno donde las personas van a salir a domicilio a visitar a personas que así lo requieran como también a instituciones. Este cupo limitado es para 45 personas. Se va a desarrollar el curso los días viernes y sábados en el Centro Cultural Cine Español y el día de inscripción va a ser el día 22 de abril de 17 a 19 horas. Y bueno, para encontrarnos nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página con el nombre por el Cuidadores Domiciliario Sáenz Peña en Chaco o también por correo cuidadoresdomiciliarios19.gmail.com Y bueno, en este acto agradecemos a Raquel Susick la coordinadora del Consejo Consultivo de la Mujer y concejal por brindarnos este apoyo de este curso de formación que para nosotros es un hecho histórico porque es la primera vez que viene a la ciudad un curso de manera gratuita y para personas que así lo requieran y también a la comunidad que necesita de este curso para tener personas capacitadas para este desempeño. Así que muchas gracias y también a la Municipalidad quien nos orientó la estructura para desarrollar este curso. Bien, estamos encuadrados dentro de los pilares de gestión que es Conciencia Ciudadana.